¡Ahora soy una sonrisa vencedora! ¡Ahora sí! En este primer vídeo vamos a hablar, porque muchos me estáis preguntando ¿Cómo se consiguen unos nuevos objetos que han salido en Roblox? Y bien, hay que estar muy atentos porque tengo muchas ganas de enseñaros ¿Cómo se consiguen premios? Que va a empezar, como os dije La época que conseguiremos muchos promocodes y muchos objetos de Roblox Así que este vídeo es muy importante porque me lo habéis preguntado mucho Ya que han salido ahora mismo una serie de objetos muy guapos Y quiero explicar cómo se consiguen y quién los puede conseguir Y qué es lo que se tiene que hacer, eh, pam 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 Ay, me están secuestrando, me están haciendo pupa, me están haciendo pupa Ahora soy una sonrisa vencedora Bueno amigos, ahora que soy una sonrisa vencedora Este juego da un poco de vergüenza, cringe miedo No sé cómo catalogozarlo Eh, os quiero explicar básicamente La importancia de estos objetos, ¿vale? Pero antes os tengo que decir o preguntar una cosa ¿Vosotros sabéis por qué la luna no tiene agua? Porque la luna está llena, hombre ¿Qué pensabas, hombre? Vale ya de chistes baratos, vale ya de chistes malos Y nos vamos para Roblox que tengo ganas de empezar Aún no entiendo cómo puedo explicar chistes tan buenos Es que, por favor, eh Bueno amigos, bienvenidos a Roblox Vamos a explicar los objetos, cómo se consiguen Y quién los puede conseguir en este nuevo posible evento De desarrolladores developers at worst El primer objeto que vamos a conocer es una espada La espada de Dr. Sword Que dice Never leave home without your sword This special item is only available when you meet one of the talented developers Now you can defend your honor ill style Esto quiere decir, amigos míos Que una serie de desarrolladores de Roblox Nos va a poder dar esta espada Según lo que yo he leído aquí ahora mismo Nos da esta espada Si los encontramos en sus juegos Una serie de desarrolladores muy concretos Que todavía no tenemos la lista Pero si me haces el favor de suscribirte Si todavía no lo estás Yo te voy a avisar Cuando tenga esa lista Vamos a ir a cazar a esos desarrolladores Para desbloquear esta espada Gratuita en nuestro inventario ¿Qué os parece, chicos? A mí me mola mucho la espada Está muy chula Así que esta espada Si no cambian las cosas Y si no lo he entendido mal Esta espada se va a conseguir dentro de poco Encontrando a desarrolladores dentro de sus juegos ¿Vale? Así que ya os explicaré en otro vídeo Cómo se va a hacer esto Porque acaba de salir Y todavía no está muy claro Pero más o menos es esto ¿Vale? Esta cadena de eventos De developer Awards Fase 1 Bueno, los desarrolladores de Roblox Por muy pequeñitos que sean Si ya empiezan a ser importantes Ya sabéis que tienen regalos Que les envían a su casa Pero bueno Continuemos con el evento este De developers awards ¿En qué consiste? Básicamente han salido una serie de objetos Mirad Han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coronas Que se podrán conseguir De una manera muy especial Y bastante complicada Así que No creo que las podamos conseguir Pero bueno Me estáis preguntando Cómo se pueden conseguir Y yo os lo explico Básicamente Estas coronas Se consiguen Cuando creas Un juego de Roblox Y consigues Atraer Cientas cantidades De jugadores Y personas En tu juego Por ejemplo Esta corona Que es de oro Nos dice Que necesitamos tener 100 jugadores En nuestro juego de Roblox Que hayamos creado Con Roblox Studio Es decir Si sois capaces De mantener 100 jugadores activos En el juego Pues desbloquearéis Esta corona ¿Veis que pone aquí Mau? Mau no es el nombre Del flameado de Mau Sino Mau quiere decir Monthly Active Users ¿Vale? Si conseguís que 100 jugadores Estén activos En vuestro juego De Roblox Pues os darán Esta corona Lo mismo pasa Con esta corona De aquí Que es la segunda corona Que se ha filtrado Que para esta Nos piden 1000 jugadores Con 1000 jugadores Que tengamos En nuestro juego Que yo creo que Entre amigos Y tal Se puede conseguir Pues desbloquearemos La corona bombastic ¿Vale? Una corona muy chula Muy bonita Un nuevo objeto Que es un gran desafío Y acordaros Que tengo en el canal Vídeos De como Empezar a crear Juegos en Roblox Bien Tercera corona La corona No se como se llama Esta corona Es un poco mas complicada Nos piden 10.000 jugadores Activos Mensuales En nuestro juego De Roblox Ya se que no tenemos La mayoria Juegos de Roblox No os preocupéis Pero os tengo que contestar A la pregunta Si o no Al menos Os lo estoy explicando Que es lo que queríais saber Bien Aparte de la espada Que si que podremos conseguirla Las coronas Muchos no podremos conseguirla Pero bueno Vamos a ver que mas nos dice Por aquí tenemos la cuarta corona Que es esta lila super chula Que para esta nos pedirán 100.000 jugadores Activos De Roblox Que esto ya empieza a ser complicado Incluso para juegos Un poco populares De Roblox Empieza a ser un poco complicado Pero bueno Esta es la cuarta corona Vamos a pasar a la quinta En la quinta tenemos Una corona negra Y en esta corona negra Ya nos piden Un millón De jugadores Mensuales Activos Algo muy complicado Que incluso Ya Juegos populares Conocidos Que jugamos cada día Ya les costaría Pillarla Bien La corona número 6 Lo mismo Pero con 10 millones De jugadores Que esto ya es complicado Y nos vamos a un nivel Casi de Piggy No Piggy ya va por el billón Bueno la corona número 7 Nos pide 100 millones De jugadores Activos Que esto ya es muy complicado Ya son juegos tochos Juegos pepino Juegos grandes En Roblox Y la corona La última Que es la gris Ya nos pediría Un billón De jugadores Activos En Roblox Que esto ya sería El top del top Supongo que Jailbreak Piggy Yo que se Adobe Juegos ya Importantes Y esta es la más difícil De conseguir De todas Bien Y para acabar el vídeo Os voy a dar una pequeñita Noticia más Algo que va a volver a pasar Supuestamente Y seguramente Un nuevo objeto Que seguramente Pueda borrar Roblox Por la cantidad De semejanzas Que tiene O que hay Entre dos artículos Que son estos de aquí Tenemos un objeto oficial De Roblox Que se llama La pila de sombreros clásicos Que actualmente está Por 27.000 Robux Mirar como es Y la otra semejanza Es un nuevo objeto UGC Que ha pillado la idea Y se llama Classic Raper Cap Stack Por solamente 60 Robux Yo personalmente Creo que no se va A borrar Porque la verdad Es que solamente Se parece en la idea Y no se parece Ni en la textura Ni en los modelos Así que yo creo Que no se va A borrar Pero bueno Aquí tenéis Los super noticieros De Twitter También que nos lo dicen Todo super guay Y aquí también Nos avisan Que hay un gran riesgo De que estos objetos Se pudieran Se podrían eliminar Bueno Básicamente El de Roblox No creo que lo eliminen Sería Sería más que nada El objeto de UGC Que ha subido Alguien Pero bueno Aquí está El super objeto De Roblox Que acabamos de ver Así que Es posible Que desaparezca El UGC Así que nada Recordaros Super importante Y lo más importante Del vídeo Para mí Ha sido Lo de la espada Que la espada Si que tengo esperanzas De que podamos Conseguirlo todos Estaros suscritos Para que os pueda avisar De cómo conseguir Esta espada Cuando oficialmente Tengamos la lista De desarrolladores Que la puedan entregar Iremos a molestarles Iremos a perseguirles Hasta que nos den la espada Ya sabéis Cómo funcionan Estos eventos En esta espada En nuestro inventario ¿Quién la quiere? Ponerlo en comentarios Venga Bueno amigos Pues muchas gracias Por verme Y acordaros Cuidado con las sonrisas Vencedoras No vaya a ser Que un día Os transforméis En una de ellas No pasa nada No pasa nada Sé que muchos suscriptores Tienen la cara vencedora Yo lo respeto Guapetones Nos vemos En el siguiente vídeo Acordaros de suscribiros Para que os pueda seguir Avisando de objetos Y cosas chulas De Roblox Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!